Conmemoraciones Emblemáticas 2021 Antonio Aquino, Flor Tecillo, Eulalia Aquino, Isabel Rojas, Mercedes Tecillo y Pablo Díaz El día de hoy les vamos a presentar almuerzo o invitación de mayordomía Esta receta se nos ha enseñado por tradición y se enseña de generación a generación Es importante que ustedes conozcan esta receta como parte del fomento de revitalización de nuestras tradiciones Debido que hoy en día las cocineras tradicionales que pueden preparar esta comida van disminuyendo ¿Qué esperan? Vamos a prepararla Estos son los ingredientes para los higaditos Estos son los ingredientes para el chocolate atole La cocinera encargada de la bebida ceremonial que se llama chocolate atole Tuesta en un comal a fuego bajo sin encalar Primero el arroz Luego el maíz Después el trigo Siguiendo con el cacao sin quemarlo Después se quita el fuego del comal y se calienta el pataxi Y al final la canela Una vez tostados se muele y se reserva para el día de la mayordomía Un día antes las cocineras comienzan con la preparación de los higaditos Primero ponen a cocer la cabeza de cuche, el lomo de cerdo y la gallina con ajo, cebolla y sal Después pican finamente la cebolla Después pican finamente la cebolla, el ajo, el tomate y el miltomate Enseguida en una paz le se pone manteca de cerdo Y ya bien caliente se comienzan a zancochar los pedacitos de las hortalizas Luego se añade el caldo de la carne que se coció Se reserva y a esta preparación se le llama guisado La carne de cerdo se deshebra al igual que la de gallina La cabeza de cuche y la asadura de cerdo se pica en pedacitos Toda la carne se deja en reposo junto al guisado hasta el amanecer Al día siguiente las cocineras continúan con la preparación de los higaditos Ponen el guisado de nuevo al fuego, se pica el perejil finamente Las especias que son orégano, pimienta, clavo, comino y canela son molidas y se sazonan Una vez que hirvió, los huevos son quebrados y se baten con una pizquita de azafrán Depositándolos en el guisado para que cuajen Y por tradición se pone una cruz de chiles verdes Para la elaboración del atole, el maíz se lava y se coce en agua limpia para formar el tlaciagual Y después de colarlo con suficiente agua, se hierve para espesarlo La cocinera del chocolate atole muele un poco de polvo en el metate Una vez humedecido, se bate en una pinolera hasta alcanzar espuma Esta espuma es depositada en una jícara El atole en un jarro y en una canasta limpia se guarda pan de manteca, tortillas y salsa verde Y esta canasta se entrega como la invitación o almuerzo de mayordomía Ojalá que les haya gustado Los esperamos en las mayordomías de Santa Lucía del Camino Y a ti, ¿a qué te sabe la patria? Conmemoraciones emblemáticas 2021 Gobierno de México